Bueno, pues ya tenemos hecho las placas de circuito integrado de nuestro inversor. Ahí podemos ver los componentes que hemos utilizado. El potenciómetro, el integrado, condensador, resistencia, los dos mofos que vemos por ahí. Con los embuebles he puesto unos disipadores de aluminio. El inversor va a llevar refrigeración forzada, va a llevar un pequeño ventilador, pero tiene que llevar un disipador. Hemos conectado los cables respectivos a los bornes. Tenemos una batería, para hacer las pruebas, una batería de 12 voltios y un transformador de toma intermedio. No hemos hecho otra cosa que seguir el esquema para las conexiones. De positivo de batería, positivo de batería me lo he llevado a la toma central del transformador y de las tomas laterales, como son estas, van conectadas, según el esquema, a los drenadores de los dos transistores mofes. Este sería el secundario, y por aquí vamos a obtener la tensión de salida. Primeramente vamos a medir la tensión. He ajustado el polímetro con un campo de medida de 0 a 750 voltios en corriente alterna. Vamos a dar la tensión de alimentación, luego le vamos a colocar una carga, que será una bombilla, y con el potenciómetro ajustaremos la frecuencia. Bueno, pues vamos a encender el aparato de medida. Y vamos a conectar el negativo, negativo de batería. Ahí se entiende el inversor. Y tenemos una tensión de 238 voltios en corriente alterna. Y ahora vamos, con una carga, vamos a ajustar la frecuencia. Y ahora vamos, con una carga, vamos a ajustar la frecuencia. a ver ahí hemos puesto el polímetro para medir frecuencia hemos conectado una carga que es una lámpara vamos a conectar el negativo encendemos la bombilla ya se ha encendido vemos que está a 66 Hz y vamos a ajustarlo con el potenciómetro hemos ajustado tocando aquí para dejarlo a 50 Hz vemos que la bombilla está encendida vemos como cambia al ajustar la frecuencia cambia el ruidito que hace el transformador y hemos puesto un LED y bueno y ya el próximo paso pues ya será montarlo en el recipiente y hacer el test de la batería el test de la batería como teníamos en la maqueta del principio y ya está un índio y ya está y ya está un índio y ya está